A la muerte de Cristóbal Colón, su hijo Diego le sucedió asumiendo los cargos de almirante, virrey y gobernador de las Indias. El joven de 26 años se dirigió a la española para arrebatar a Nicolás de Obando el control de la isla. El gobernador había ido perdiendo autonomía tras la muerte de Isabel la Católica y acabó por ser reemplazado en 1509. Cuando Diego tomó el cargo, decidió expandir su influencia por el Caribe y mandó a Diego Velázquez a conquistar la isla Juana, ofreciéndole el puesto de gobernador de aquellos territorios. La expedición partió en 1511 con cuatro naos y 300 hombres que llevaban docenas de esclavos indios y negros. En la isla encontraron que los indios ya tenían conciencia de la llegada de los europeos, pues algunos traficantes de esclavos frecuentaban la costa cubana capturando indios y el cacique Atuey había huido desde la española segregando su odio contra los hispanos. Este cacique era bastante más inteligente que sus homólogos, no creyó en la divinidad de sus enemigos y luchó hasta el final. Sus fieles hostigaron los asentamientos españoles hasta que capturaron al cacique y al no poder avasallarlo, lo sentenciaron a muerte. Tras la pacificación de la isla en 1515 ya se habían fundado siete villas, como Santiago de Cuba o San Cristóbal de La Habana, y se comenzó a cultivar las tierras. En ese año el rey vio los abusos que se producían bajo el reinado de Diego, abusos que provocaron la muerte de muchos indios. Se dio una disminución de los nativos que se aceleraba a una velocidad abrumante por un gobierno autoritario y torpe, curiosamente parecido al de su padre y sus tíos. En 1516 murió Fernando II y Cardenal Cisneros como regente promulgó una reforma para las indias que parecía perfecta sobre el papel, pero como era costumbre, nadie cumplió con la reforma. Los tres frailes a los que se confió el gobierno de las islas dimitieron en 1518 entendiendo que habían fracasado. La situación económica era complicada, el oro de la española se acababa y lo más rentable parecía la caña de azúcar. La isla Juana tampoco acababa de ser rentable y en la península empezaban a ver cómo los portugueses se hacían de oro con la ruta de las Molucas, mientras a ellos el negocio les salía a pagar. Durante la conquista de Cuba apareció un personaje bastante famoso por su papel como fuente principal de la leyenda negra. Bartolomé de las Casas era un clérigo destinado a la expedición de Pánfilo de Narváez. Escribió sobre la conquista de Cuba como, ante su presencia, un español con la única intención de probar el filo de su espada perdió la cabeza y comenzó a matar indios, a lo que el resto de españoles le habrían seguido en una gran masacre contra estos pobres indios que habrían acudido a llevarles agua. Para intentar entender un poco la situación, Juan Slava Galán nos habla de una posible enajenación, en la que podríamos apreciar una especie de instinto de rebaño por la que habrían percibido a los indios como el enemigo común, además de que al ser soldados estarían acostumbrados a observar este tipo de atrocidades por lo que no le darían tanta importancia y no tendrían tal cargo de conciencia, estaríamos hablando de que identificaron a los indios como enemigo común, los tenían completamente deshumanizados y eran prácticamente insensibles. Y es que, como nos dice Juan Slava Galán, la parte de volverse insensible al sufrimiento podría ser parte de este entrenamiento de guerra. Pero fuera de redactar este terrible episodio, de las casas se convirtió a partir de entonces en un abnegado defensor de los indios. Dedicó toda su vida a demonizar a España y a denunciar un supuesto genocidio. Y es que en este primer relato ya podemos ver algunos constantes que tendrá durante toda su obra. Y es que su relato se basa en medias verdades sin ningún tipo de coherencia. Por ejemplo, nos dice que se quedan asombrados de ver caballos, por lo que sería la primera vez que estos indios ven españoles, pero a su vez uno de ellos que está a punto de morir pide ser bautizado. Ya como obispo escribió otros dos libros en los que además de exagerar algunos abusos, manipuló datos, siendo la fuente principal de la leyenda negra que a día de hoy sigue siendo empujada desde ciertas figuras políticas de Hispanoamérica. A de las casas se le ocurrió también la idea de traer esclavos negros africanos para realizar los trabajos que no podían soportar los taínos. Un comercio de esclavos que, como sabemos, perduró durante siglos, enriqueciendo a muchos, pero no siendo tan fructífero para el propio esclavo. Pero a pesar de esta manipulación o exageración de datos, es cierto que se produjeron explotaciones a los indios a pesar de estas leyes tan protectoras que se promulgaban desde España. Velázquez había engordado tras asumir el gobierno de Cuba. Pensó en organizar una expedición al continente para conseguir indios que aliviarían la falta de mano de obra en la isla, ya que los nativos comenzaban a escasear. Pero delegó la capitanía, ya que tras asentarse en Cuba con 43 años, se había convertido en el primero beso del nuevo mundo, lo que le impedía lanzarse a esta aventura. Las dos primeras expediciones fracasaron y para la tercera designó a Hernán Cortés, un hombre sin ninguna experiencia en la guerra y que partiría hacia territorio enemigo. Velázquez se arrepintió, pero cuando fue a sustituirlo, Cortés había partido antes de tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!